En muchas ocasiones se confunde el orgullo con la dignidad, y la verdad son cosas muy diferentes. Kiko, el queridísimo personaje del Chavo del Ocho, tuvo la dignidad, o como él lo dice, el amor propio de decirle que no al dios de la televisión en los setentas, el señor Emilio Azcárraga Milmo. Debido a las peleas que surgieron entre Carlos Villagrán y Chespirito, Kiko decide retirarse del programa en el año 1978, y es cuando Emilio Azcárraga lo llama a su oficina, y le dice que si se va de Televisa, él le acaba su carrera y lo hunde. Entonces quería que le hiciera un programa, pero sin cachetes. Villagrán le dice que sí, pero inmediatamente Milmo le responde que es bajo la supervisión de Chespirito. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Y le dije, sí señor, ¿cómo no? Y me dijo, supervisado por Chespirito. Entonces le dije, ¿me permite señor? Sí o no. Era Dios. Era Dios. Es que hay diferencias entre Chespirito y yo, me saben la mierda, sus diferencias. Carlos quiso explicarle que había diferencias entre él y Gómez Bolaños, pero el señor, dios poderoso de la televisión latinoamericana, no gustaba de oír más de lo que él quería. Entonces no le permitió hablar, no cesaba de decir si sí o si no. Entonces Villagrán se levantó, le dio la mano y le dijo, no señor, muchas gracias. Y se me ocurrió decirle que no. No señor, muchas gracias. Parece que fue el primero y el único que le ha dicho que no en su cara a Emilio Azcárraga. En ese momento, decirle que no a Emilio Azcárraga Milmo era decirle que no a Dios, era saber que tenía un destino terrible y que posiblemente nunca más podría volver a trabajar en ninguna televisora. El señor, director de Televisa, envió fax a todos los países de Latinoamérica y a cada una de las televisoras diciendo que aquel que se atreviera a darle trabajo a Carlos Villagrán, entonces no sería surtido con programas del Chavo del Ocho ni telenovelas mexicanas, que eran las que dominaban en la época. Porque él amenazaba diciendo que él dejaba de surtir los programas del Chavo, que eran la Revolución, y telenovelas mexicanas que en ese entonces estaban muy bien cotizadas. Pero, ¿cuál fue la disputa que se generó entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán? Pues si quieres saber más, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. ¿Por qué siempre se hace lo que tú dices? Porque yo soy el dueño de esta pedota, por lo tanto se hace lo que yo quiero, y lo que yo quiero es Chalendee que bota. Como ustedes saben, en toda historia hay dos o más versiones, y cada persona se adapta a la que mejor le parezca, o dependiendo de la afinidad que tenga con una de las partes. Obviamente siempre estaremos sesgados. Esta es la versión de Kiko. En un inicio, cuando estaba en los programas de Chespirito era con Q, U, I, C, O, y luego de que salió de la producción, cambió las letras a K, I, K, O, para crear una nueva marca, pero también cambió el vestuario. Carlos recuerda que había muchas giras por varios países, especialmente en Latinoamérica. Chespirito, sus programas, personajes y cada uno de los intérpretes eran muy queridos. Ellos se volvieron un fenómeno, no solo en países hispanohablantes, sino mucho más, pues incluso el chavo del ocho fue doblado a idiomas como el japonés, atravesando las barreras del idioma y la cultura. ¿Cómo no ser todo un acontecimiento si todas estas producciones trataban temas cotidianos? Como dice Carlos, eran tontadas bien hechas. Entonces, en una de las giras, retornando de Chile a México, en el avión, Roberto le dijo a Carlos que había un déficit con el pago de los personajes a los entes encargados, entonces le tendría que descontar de su sueldo. Seguramente él ya estaba buscando la manera de sacarme del elenco, asegura Villagrán. Kiko le respondió que no le parecía, pues los personajes eran suyos y él no tenía nada que ver con el pago del registro. Sin embargo, bien reza el dicho, para un buen intendedor, pocas palabras. Carlos Villagrán le dijo que mejor él se retiraba del programa y Boldaños le contestó que no había problema. 15 días después de esta triste separación que, sin duda alguna, dividió el programa del Chavo del Ocho en un antes y un después, Don Ramón se retiró del programa como muestra de solidaridad hacia la salida de Kiko. Y aquí es donde se hace un análisis que tal vez tú nunca habías analizado, valga la redundancia, y es que con la salida de estos dos personajes, a los que muchos no les dan la importancia que tienen, el programa cambia radicalmente. Don Ramón era el eje central de la producción El Chavo del Ocho y Kiko, aunque no era el eje central, era muy importante, pues el Chavo no tenía con quién pelear, la Chilindrina no tenía a quién manipular y ya no existía el Chusma Chusma, porque no estaba ni Kiko ni Don Ramón. La Bruja del 71 no tenía un motivo para vivir en la vecindad, porque no estaba su rorro. Doña Florinda no tenía a quién darle cachetadas. El Señor Barriga no tenía a quién cobrarle la renta. La Chilindrina se quedaba sin papá y el Chavo no tenía un protector. Entonces, la salida de estos dos personajes sí influyó demasiado en el desarrollo de los programas de Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuánto cuesta una foto? 40 pesos si la foto sale muy bonita. Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro 30. Ahora, si la foto sale fea, cobro 20. Ahora, si sale horrorosa, cobro 10. Ahora bien, sale Kiko, no le cobro ni un centavo. Es más, si se deja retratar usted, yo le doy 10 pesos. Emilio Azcárraga decidió vetar por 20 años a Carlos Villagrán en Televisa y prohibió que trabajase en otros países como lo vimos anteriormente. Sin embargo, haber desaprovechado el talento con el que llegó a este mundo hubiese sido el mayor desastre. Peter Botón de Venezuela y presidente de alguna televisora lo llamó y le dijo me mandó un fax el tigre, así le decían a Milmo, diciéndome que no te dé trabajo porque me quita las telenovelas. Y el chavo. Pero él manda en su casa y en mi casa mando yo. Bienvenido a tu casa. Kiko lloró toda la noche de la emoción y estuvo trabajando durante 8 años en Venezuela. Luego hizo giras por Latinoamérica y Estados Unidos alcanzando un éxito arrasador. Me fui a Venezuela. Ahí le llegó un fax a Peter Botón y me mandó a llamar mira Kiko, me acaba de llegar un fax del tigre que no te dé trabajo. Dice el tigre es muy poderoso pero está en mi casa y en mi casa mando yo bienvenido a tu casa. Kiko Ese día lloré toda la noche. Algún día de tantos luego de que el veto de Televisa acabara recibió una llamada en la que le ofrecían trabajar de nuevo en esta televisora y él le dijo que es que estaba vetado por 20 años. Entonces, debido a la fama que él tenía le dijeron que no, que eso ya había pasado. Carlos Villagrán les respondió no, no ha pasado porque yo acabo de vetarlos a ustedes por otros 20 años y no quiso trabajar con ellos. Kiko es un hombre con pantalones y no me refiero a los cortos de marinero que usa sino a un hombre con determinación que no tuvo pelos en la lengua para negarse a trabajar en una producción de Emilio Azcárraga y no quiere regresar a Televisa, una de las más grandes productoras latinoamericanas y aún con todo esto su fama nunca ha terminado. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!